Hola que tal amigos de Gadgers, como están? Bienvenidos, soy Eduardo y en esta ocasión tengo para ustedes un unboxing, vamos a ver, en esta ocasión tenemos una laptop una laptop de nuestros amigos de Asus y es la modelo Zenbook 14 es el modelo específicamente el UX433FN vamos a ver, acá tenemos la caja, vamos a hacer ahora el desenroquetado para que ustedes puedan ver efectivamente esta laptop que está bastante buena gracias a los amigos de Asus, así que vamos con el unboxing y además que es muy compacta, tiene los marcos muy compactos, muy pequeños vamos a ver aquí, vamos a abrir esta pequeña parte y vamos a ver que es lo que encontramos, el espacio es un poco reducido pero vamos a ver efectivamente acá tenemos una funda para exportar la laptop ustedes pueden ver, bueno acá tenemos la laptop en sí misma como ustedes pueden verla es de color azul, de hecho el color se llama específicamente azul o royal blue metal ustedes pueden verla bastante bonito como siempre nos tiene acostumbrado Asus con sus laptops bastante bonitas vamos a ver que más tenemos en la caja y bueno tenemos las guías, guía rápida, tarjeta de garantía y por acá vamos a tener dos cosas muy importantes primero este adaptador de USB a cable Ethernet para conectar internet alámbrico es USB 3.0 como pueden ver ahí ustedes a Ethernet y tenemos el cable de carga que como ustedes pueden ver ya no es USB tipo C sino es un cable de carga con conector propietario y básicamente eso es todo lo que tenemos en la caja así que vamos a abrirla nuevamente aquí como pueden ver después ustedes sobre todo en la reseña como se levanta cuando abrimos la tapa es una laptop muy portátil pero muy potente la vez, acá pueden ver ustedes que tiene toques en color dorado acá también ven este toque en color dorado por acá es una laptop que tiene, está bien en cuanto a nivel de puertos tiene una tarjeta, un lector de tarjeta micro SD un conector para USB, un conector para conectar audífonos con micrófono del otro lado tenemos para la carga conector para la carga que tenemos HDMI, otro puerto USB y un puerto USB tipo C acá por la parte de abajo ustedes pueden ver que tenemos aquí por ejemplo los parlantes en estos dos lados y nuevamente como les decía vamos a abrirla para verla por dentro el teclado se ve bastante bien y una novedad bastante interesante de este modelo específico de Zenbook 14 de Asus es que este modelo en particular viene con el famoso NumberPap que es esta posibilidad de que Trackpack se convierta en un teclado numérico como ustedes pueden ver, bueno este es un sticker pero vamos a ver ahora cuando lo encendamos que esto lo podemos usar tanto como un Trackpack como un teclado numérico también este modelo en particular tiene procesador Core i7 es un Intel Core i7 el modelo específico es el 8565U que va hasta 1.8 GHz tiene 8 GB de memoria RAM tiene un disco duro de 512 GB en SSD y también tiene gráficos en Nvidia como ustedes pueden ver en GeForce en este caso la tarjeta de gráficos dedicada que tiene la MX150 pero además, ah por cierto esta MX150 tiene 2 GB de memoria de video pero además tiene también la tarjeta gráfica de la incorporada digamos que es la Intel UHD Graphic 620 la pantalla es Full HD como ven es de 14 pulgadas acá ustedes pueden ver que los biseles son bastante delgaditos acá pueden ver ustedes los biseles son muy delgados los pueden ver ustedes ahí biseles bastante delgados y a pesar de tener los biseles bastante delgados tiene acá arriba la cámara web y vamos ahí pueden ver ustedes como presionando este botón de acá se convierte el teclado, el trackpad en un teclado numérico entonces es una buena idea y vamos a ver después vamos a ir acostumbrándonos digamos a usar esta alternativa que nos facilita digamos dado que la laptop es pequeña y no hay mucho espacio para un teclado numérico sin embargo lo podemos activar directamente aquí a través de este number pack que es un modelo que ahorita mismo no se comercializa en Perú pero que en un par de meses más o menos va a estar llegando así que bueno básicamente esta es una primera visión a esta laptop no es pantalla táctil era simplemente un unboxing para contarles que la tenemos aquí que la vamos a estar probando lo vamos a estar analizando y por supuesto estén atentos a nuestras redes sociales que pronto vamos a estar con la reseña de esta Asus ZenBook 14 vamos a contarle todos los detalles así que atentos por supuesto si les ha gustado este vídeo no se olviden de darle pulgar arriba no se olviden de compartirlo no se olviden dejen sus preguntas si tienen alguna pregunta sobre esta laptop y por supuesto no se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones y conmigo será hasta la próxima no se olviden de suscribirse al canal